Qué sorpresa ver la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Borra mi puerta el amor Nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Sin engañar Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces Desde entonces como espuma Eres feliz, mi bien Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Porque el tiempo ha sido hallado Madurando este querer Pero debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé Ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Todos juntos ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio En el silencio La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Oh, 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 oh ¡Gracias!